Hola, soy Carolina, fundadora y presidenta de Apacro, y quiero platicarles un poquito de la labor que hacemos. Somos varios voluntarios, desde hace 20 años, este año cumplimos 20 años de labor constante en pro del bienestar animal, y a raíz de este tiempo, bueno, gracias a los voluntarios, a las personas que nos ayudan, a los benefactores, a empresas, a todos los que de alguna forma ponen su granito de arena para que nosotros podamos hacer lo que hacemos, hemos llegado a 20 años. Tenemos tres campañas principales, que son la adopción, la educación y la esterilización. A partir de este año, nos hemos comprometido muchísimo con la esterilización, y pretendemos hacer muchas campañas en comunidades de escasos recursos, porque creemos firmemente que la única forma de parar ya tanto abandono, tanto maltrato, es que ya no nazcan tantos animalitos. Desafortunadamente, ya no hay hogar para tantos. Nosotros en el refugio tenemos en promedio 86 perros, 35 gatos, que están buscando un hogar. Ustedes pueden adoptar con nosotros, desde cachorros hasta animales que ya tienen varios años en el refugio. Aquí tenemos a Yanko, por ejemplo, él llegó cachorrito y tiene 8 años ya aquí, está buscando una casa, y como él tenemos muchos casos. Tenemos algunos animalitos que por cuestión de la pandemia, habían ya encontrado un hogar con personas mayores o con matrimonios muy jóvenes, que por esta situación tuvieron que regresar a su hogar materno o a vivir con los hijos, y tuvieron que regresar a estos animalitos aquí. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con todos los animales que damos en adopción, y por lo cual los damos vacunados, esterilizados, desparasitados. Les damos una plaquita de identificación para que en dado caso de un accidente, que se llegasen a perder, bueno, tienen el contacto del refugio. También les damos sesiones de entrenamiento, tenemos entrenamiento grupal los domingos, porque nos interesa que aparte de los adoptados, también los perros que ustedes tienen, nunca pase por su cabeza el abandonarlos porque no se comportan o porque ya no pueden con ellos. Por favor, cualquier duda que tengan o si quieren sumarse con nosotros, escriban a voluntariado.apacro.org o directamente conmigo a dirección.apacro.org, les vamos a pasar en pantalla nuestros contactos, pero sí queremos que conozcan la labor de Apacro. Estamos súper comprometidos con el bienestar animal, necesitamos voluntarios, necesitamos personas que sigan apoyando para poder realizar más campañas de esterilización, tenemos muchos planes, tenemos muchos objetivos que cubrir y bueno, es bien importante el apoyo de todos ustedes. Tenemos también el servicio social, chicos que estén en la escuela y que les pongan algunas horas de servicio social, pueden comunicarse con nosotros para que lo hagan en contacto con los animales o con muchas actividades. Tenemos el programa de apadrinamiento, hay quien le gustan mucho los animales, los ama mucho, pero no tiene la posibilidad de tenerlos en casa. Ustedes pueden tener un laijado, pueden hacerse cargo de sus gastos, vacunas, desparasitación, lo que el perrito necesite o gato y aparte pueden convivir con él. Eso de tener un laijado y apadrinarlo y estar al pendiente realmente es muy satisfactorio para quien no puede tener un animalito en casa. Y bueno, para despedirnos agradecemos como siempre a los medios de comunicación que los están apoyando para que esto llegue a ustedes. Les dejamos nuestros datos para que se pongan en contacto. Muchas gracias y ojalá que se unan al equipo Apacro. Gracias.